Gracias por ver el video. Yo lo he visto, de Pantlona, le tiran basura aquí al semáforo. Buenas tardes. Nosotros necesitamos al final del día que se nos ilumine la calle. Necesitamos que se quite el bache. Necesitamos que se sancione al dueño del predio baldío. Y necesitamos que a través de la iluminación de esa calle, de la sanción al dueño del predio baldío, se deje de tirar basura. Y si se deja tirar basura, deja de haber un foco de infección. Y si se deja de haber foco de infección, nuestros hijos se dejan de enfermar y nuestras familias viven mejor. Por eso es importante que podamos nosotros construir este espacio de diálogo. Si este espacio de diálogo se pierde, si los vecinos no pueden platicar entre ustedes para lograr estas cosas, entonces la semilla de la delincuencia, de la violencia, del temor, de la desatención empieza a florecer. Lo peor es que en determinadas horas o a determinados días, ustedes ya como mamás y como papás, ya le digan a sus hijas o a sus hijos, no salgas porque escuches. Y les cuento de historias cojones. Esta es la colonia número 80 más o menos de Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!